Una oración puede cambiar todo, una oración puede cambiar porque ahorita nos vamos a dirigir al cielo y Dios va a tomar tu petición, tu oración y Dios va a hacer el milagro que tú necesitas. Ahí con tus manos levantadas, tu corazón abierto, dile al Señor esta mañana, dile te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón si en algo te fallé, si alguna cosa indebida hice. Perdóname Señor, yo viví lejos de ti, yo me alejé de ti, límpiame, santifícame, purifícame, rompe mis cadenas de vicio, de pecado, de alcohol, de droga, de odio, sácalo de mi vida, el nombre de Jesús, te recibo como Señor, como mi Salvador, cámbiame soberano Dios, transformame, transformame, entra mi corazón, quita lo malo, límpiame, en el nombre de Jesús, recibo la bendición, recibo esta mañana, ayuda a mi familia, ayuda a mi hogar, mi casa, Señor me pongo en tus manos, Señor cámbiame, cambia mi vida, cambia mi hogar, en el nombre de Jesús de las areas hay poder. Dígale gracias, porque has oído mi oración, porque has recibido mi oración, porque has escuchado mi oración, dile gracias, dile gracias por el milagro, dilo, dilo, decláralo, gracias, porque has empezado a hacer la obra en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi cuerpo.